Walaquisa, Cantón, eminentemente agrícola y ganadero, abre sus puertas al turista, al hermano visitante en este su aniversario. Estimados amigos y amigas, queremos llegar a ustedes con un saludo fraterno de parte de todos los walaquisenses. Asimismo queremos invitarlos para que hagan presencia en las fiestas de agosto. Tenemos preparados una serie de eventos de carácter cultural, de carácter social, deportivo, para que todos ustedes sean partícipes y puedan apreciar la calidez humana que tiene el walaquisense. Quedan todos cordialmente invitados.